Hola, me llamo Carla Joñen y vivo aquí. Tengo 19 años y voy a estudiar mi tercer año de psicología en la región de Flandes, Bélgica, concretamente en Amberes. Pero para conocer un poquito más de mí, tenemos que remontarnos unos años atrás. Nací en Igualada, una pequeñita ciudad en la provincia de Barcelona. Hablo catalán, castellano e inglés. Desde niña he sido un poco terremoto. Nunca paraba quieta. Y tenía curiosidad por todo y por descubrir. A lo largo de mi vida han ido cambiando mis gustos y aficiones. Pero lo que siempre se ha mantenido ha sido mi pasión por la música, el teatro y viajar. Durante años fui a clases de canto y de interpretación. Y llegué a rodar algún anuncio de publicidad. El más especial fue en el que me cogieron para ir a un campamento de Rosadals Benz en Portsmouth, Inglaterra, donde grababa y contaba todo lo que hacíamos. De pequeña solía ir a campamentos de verano en inglés. Y con mis padres hemos viajado siempre que hemos podido. Por todo esto y muchas cosas más, antes de entrar a la universidad yo ya sabía que quería hacer un Erasmus o lo que fuera con tal de ir a estudiar fuera a otro país o a descubrir culturas. Y ahora tengo la oportunidad perfecta. Antes de escoger carrera no tenía nada claro sobre lo que quería hacer en un futuro. Pero escogí psicología porque me interesaba mucho conocer esta zona tan importante y misteriosa de nuestro cuerpo como es el cerebro. Cómo puede verse afectado, cómo funcionan nuestras relaciones sociales debido a ello y cómo ayudar a las personas que lo necesitan. Y estudiar esto en el corazón de Europa me puede dar una perspectiva única. Creo que ser corresponsal Erasmus en Flandes me puede aportar conocimiento y experiencia en muchos sentidos. Y me lo puedo pasar genial. Así como también aportar al blog una mirada curiosa. Me gusta fijarme en los detalles y me interesan las historias detrás de los sitios turísticos. Y ver más allá de lo que se ve a simple vista. Me encanta subir cosas a mis redes sociales tanto en Instagram, Twitter como en mi recién abierta cuenta de TikTok. Mis amigos, familia y cultura aquí en Igualada son una parte muy importante para mí. Pero ahora toca descubrir emociones y gente nueva. Y me encantaría que pudiéramos vivirlo juntos. ¿Qué me decís? Yo estoy preparadísima.